bueno chicos antes de empezar con este tutorial os quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones de tu celular xiaomi 14 ok dicho esto chavales empecemos para poder escanear un código qr aquí en tu xiaomi vale primero pasaremos el dedo en la parte derecha de la pantalla y aquí ahora buscaremos la opción esta este icono vale si no lo encuentras aquí no pasa nada yo os explicaré cómo activarlo aquí entonces le daremos aceptar vale le damos permitir mientras se usa la aplicación y aquí dentro de este cuadradito mira de la pantalla donde está subiendo y bajando esto es donde tienes que poner el código qr que vas a escanear lo tienes que poner ahí dentro para que se escanea vale te saldrá una opción a la pantalla le picas y te llevará hasta la página web de la aplicación o lo que sea del código que has leído si esta opción de leer código qr no te aparece aquí vale le das abajo en editar la buscas por aquí le das al botón verde en añadir se va a añadir aquí le damos aquí en la parte derecha de arriba en guardar y ya te aparecerá aquí las opciones vale pues nada chicos si te ayudé no olvides poner tu me gusta al vídeo suscribiros al canal chau chau y nos vemos en el próximo vídeo